Mírala, 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 mírala Diz que no quieres nada Se te olvidó a quién era que en las noches te tuitaba Todo lo que pedías te lotaba Si te perdías te encontraba Mami no me digas que olvidaste el ayer La que las noches te cuidaba Todo lo que pedías te lotaba Si te perdías te encontraba Mami no me digas que olvidaste el ayer El ayer El ayer El ayer El ayer El ayer Como que si se borró tu mente Porque te alejaste sin poder decir detente Sabiendo que eres como mi buena suerte Ganas tengo de verte enfrente Y es compa Me volviste en una trampa luego me atrapaste Aquí recordando como me acariciaste De tu cuerpo conozco todas las partes Ah yal Eres mi obra de arte Solo sé amar yal Y es que conmigo tu no puedes ser asi Si tu sabes que al que te amo hasta morir Siempre la pienso cuando estoy fumando weed Yal Yal Tú no puedes ser asi Tú no puedes ser asi Sabes que te amo hasta morir Sabes que te amo hasta morir Cuando estoy fumando weed Mami solo pienso en ti Se tira quién era que en las noches te cuidaba Con lo que pedía te lo daba Si te perdías te encontraba Ahora se cambió mi vida Todo es diferente, ya encontré la salida Nadie que nada me diga Te amor es la causa que comparte frías Y es que la estoy pasando Tenemos un mundo grande afuera esperando Como esa prisa y la liga Lo que teníamos era curar y fallar Y es que para serte sincero hago lo que quiero Porque puedo quédate con tus celos Mami estás buena y yo estoy bien bueno Hacemos lo que sea, no tenemos dueño Para serte sincero hago lo que quiero Porque puedo quédate con tus celos Mami estás buena y yo estoy bien bueno Hacemos lo que sea, no tenemos dueños Soy aquí afuera, soy que me quédate Cada minuto lo voy a disfrutar Como si fuera el último que yo viva Nada me va a presionar Lleva la suave guilla Ando mucho suprimi Louis Vuitton Sigo siendo el mismo negro con ese flow En cualquier tarima yo me robo el show Estamos calientes y no lo digo yo Si te veo que al yo te robo Y es que para serte sincero hago lo que quiero Porque puedo quédate con tus celos Mami estás buena y yo estoy bien bueno Hacemos lo que sea, no tenemos dueño Para serte sincero hago lo que quiero Porque puedo quédate con tus celos Mami estás buena y yo estoy bien bueno Hacemos lo que sea Cuando yo, que al pienso en ti Me haces feliz Mujer eres la razón del hombre Yo, como se viste me fascina verlo La que me hace rimar esta canción Eres tú, oh my girl Hacer el sexo es nuestra intención Solo ella y yo Llevas una figura sorprendente Sé que quieres que te caliente Travesuras pasan por mi mente Calladito fumando la Kenke Con tu culito enfrente No pares solo para darme un beso redente Seré tu amante frecuente Donde sea quiere que se la eche Bebe vamos fuerte Siga y dale, quieto, tablao Con los planes hago que reveles tus males Todo bien te sales Comemos callao, frenteao, frenteao Yes compa, que paso siempre enamorado Como se viste me fascina verlo La que me hace rimar esta canción Eres tú, oh my girl, hacer el sexo es nuestra intención Si será tu tiempo, nunca se sabe Se muerden porque a mí me vale Hasta la mujer que tienes puede fallarte Pase amor, es lo que doy de mi parte No me pueden agarrar en esos mates Sabes que no estoy pa' eso, que la vida solo es su Na, soy único como yo, no hay ninguno Andamos sueltos, te lo juro Sabes que no estoy pa' eso, que la vida es solo na' Único como yo, no hay ninguno Andamos sueltos, te lo juro, girl Ey, yo, 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 así es la vida No quiero perder control aquí en este mundo Prendo la marihuana y me elevo Poco una relación y los amigos falsos Pongo mi confianza solo tan guión Tenía razón, no tienen corazón Te fuman si pueden en boleta un blanco No sé si eres tú o tal vez soy yo Estoy con esa vibra de andar hueso Desde pequeña soñaba Hacer música e innovar ¿Por qué crees que estamos en la para? Y no parare de soñar Esto va a acabar de empezar Y nunca se va a acabar Un show de pa' todos mis fans Sé que muchos no lo soportan, ah, ah, ah Pero así es la vida, ah Hacia la vida, ah Sabes que no estoy pa' eso, que la vida es así, ah Soy un profesional, no te necesito tirar Sé que se quieren pegar, pero les voy a enseñar ¿Cómo es que lo hace un real cantante? That song is on the wrist You are now listening to... Ey, al Cesar lo es Cesar Sé que me envidian Solo creen en el de arriba, esos que hablen y que sigan No me voy a desenfocar, pues si yo vivo mi vida Yes, compa, mordido Soy un profesional, no te necesito tirar Sé que se quieren pegar, pero les voy a enseñar ¿Cómo es que lo hace un real cantante? Yeah, es que soy un real cantante DJ Elias y Marti Yo no le tengo mente, ni necesito suerte Quieren derrotarme, pero Dios me protege Lo que hablan de su boca, es puro chismo y falsedades Piensan en mí, más que en sus guiales Yes, compa Un poco de loca, sin estilos anormales Es que compitan, nunca seremos iguales Vengo del sufrimiento y conozco de la calle Puedo enseñarte, la vida no es como antes Hay que andar monstruo, si aún me enteré maleante Solo con una, yo no creo que se levante Pensando en hacer plata, facturando como siempre Jejeje, ¿me entienden, eh? Yo no sé nada de ustedes, ya sé por qué les duele Tengo mi talento y no me le dejo a nadie Muchos hablan lo que ni saben Pero a mí me vale, me cago en su maíz Soy un profesional, no te necesito tirar Sé que se quieren pegar, pero les voy a enseñar Cómo es que lo hace un real cantante Es que soy un real cantante Lo que me dan es risa Chateando di que u, di que a Juzgando sin saber la verdad Trabajo por lo mío y seguro que ando fresco Quieren saber cómo es, cómo lo hago Palabras necias, oídos sordos Van a morirse escuchando mi voz De la forma en que tenemos el flow Estamos ready para el show Vale verga, ¿quién envidió? Yo nací pa' esto, oh Tengo la bendición, lo hago de corazón Y aprendí que no se le queda bien a nadie Dice que ella sabe que su cuerpo me llama Me llama, me extraña en la cama La cama, baby, vuelve mañana Mañana, sé que tienes ganas Vámonos un fin de semana Olvídate y ya no pienses nada Yo llevo en viaje directo pa' Bahamas Estamos en la fresada, te llevo secuestrada Yes, compa Eres mi loba, yo tu lobo Ya sobrepasamos el tema novios Cuando estás encima de mí, digo odios Rico no sé, échame un par de polvos Esto es un negocio redondo Trae a tus amigas para sofas, razz y brown, yo Todos los juguetes los tenemos en el armario Pa' qué sufrir si podemos celebrarlo Esto lo escucharás por la radio Solo siente como ando Yeah, muévelo Me gusta la manera que lo haces, girl Suave así, sigue así Muévelo Me gusta la manera que lo haces, girl Suave así, sigue así Me gusta la manera como mueve la figura Esa cintura, sensual sin duda Hace que Black Diamond vuelva al borde la locura Cuando tú te mueves así, girl Me hace sentir que tú eres solo para mí, girl Muévelo 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 No hay tiempo para perder el time Solo de nada yo me arrepiento Si hice algo que no quería, lo siento DJ Elias, Costa Rica Y las palabras se las lleva al viento Ya tú sabes, siempre ando fresco Quieres volver, sigue en el intento Ya mami, yo te mato lento Mami, yo te mato lento Sin balas yo te mato De hace tiempo Ya firmé el contrato Encapsulado, estilo capo La que me cuare, yo la trapo Como los hombres de negro, corbata y saco Haciendo el deal igual que el chapo Drogas con marihuana y tabaco Eres mi gata, yo tu gato Con cualquiera que esté, sé que lo haga reparto Baby, solo por un rato Te la meto y la saco Mexicano a lo vato Chica nunca sería segundo plato Los dejo porque son un poco sapos So de nada yo me arrepiento Si hice algo que no quería, lo siento Aquí solo se vive el momento Y las palabras se las lleva al viento Ya tú sabes, siempre ando fresco Quieres volver, sigue en el intento Que mami, yo te mato lento Mami, yo te mato lento Se me hizo piso ya beber y fumar Y ahora la que me quiere se lo tiene que ganar No, estoy en esa mesa para de olvidar Plata es mi negocio Y fiesta desvelado hasta que amanezca Se la ha pagado, no llevo a contestar Pero estamos activos en la red social Luego te cuento, te van a contar Yo no me canso de sumar No, 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 no Yo no me canso de sumar So de nada yo me arrepiento Si hice algo que no quería, lo siento Aquí solo se vive el momento Y las palabras se las lleva al viento Yo soy el que manda y ella me modela sensual en lo oscuro Solo a mí me encanta verte cuando te vienes Aunque sé que tenés que ver Mami chula no tiene censura Tú me llevas directo a la luna En el campo de tu corazón lo hay uno De sentimientos, estás segura Siempre a la moda, Chanelo, Pandora Y al final conmigo se escapa Nadie sabe, se come y se calla Estás con él, queda la talla Oh, sí Ya lo de nosotros en la calle se murmura Así que si preguntan, tú guarda la compostura Actúa normal como una mujer madura De esas que cuando mienten no pierden la cordura Tú hazte la muda o la testaruda Si preguntan mucho entonces tú te pones ruda Así como en mi caso cuando te pongo de duda DJ Elias Fresh Si me haces videollamada no le voy a contestar Se pone impaciente pa' que yo le vaya a dar Pues la voy a hacer esperar Luego le caigo con botella y Mari Mari pa' fumar Bien la vamos a pasar Yo soy su lobby, ella es mi hobby Tenemos más química que Baman y Robby Me encanta tu encaje Voy a sacarte una foto cada vez que baje No te relajes Y si te preguntan, mami, por qué es que contigo soy así Diles que te lo pongo y soy el que manda Y ella me modela sensual en lo oscuro Solo a mí me encanta verte cuando sí Usted sabe en él Ya soy el que te controla Aunque tú juegues de loca Solo llama cuando estás sola Sé que te hago falta, mi amor Ya soy el que te controla Aunque tú juegues de loca Solo llama cuando estás sola Sé que te hago falta, mi amor No me lo tienes que decir Yo sé que no puedes vivir sin mí Soy ese negro que te puso crazy Realmente no sé qué fue que te pasó a ti Ya, aquí estoy tomando un shot de whisky Ya fui so far as con un pure creepy Dilo y te encuentro en cualquier city Baby, I'm your bad boy for real Como un king, eres una queen Sin emociones ni sentimientos Just feel Just feel Just feel Eres una bella gal pero traicionera Una linda chica gal pero hechicera Fuiste el debutante de una extra ñaquera Queréndome comer como si yo fuera tu presa Eres una bella gal pero traicionera Una linda chica pero hechicera Fuiste el debutante de una extra ñaquera Quieréndome comer como si yo fuera tu presa De lunes, lunes a domingo amigo Yo me la pego y nunca paro De lunes, lunes a domingo amigo Yo me la pego DJ Elias, Costa Rica Si ya te ves bien buena Rebátate y alócate que esta es tu plena Mami en la pista hazme una escena Que estamos a cachete todo lo que sea Fácil no sos, no es con cualquiera Si quieres el cuerpo hace que suelte dinero Después del party te recojo a cena Soy tu guay, tu eres mi nero Solo pa mi es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borrachos y con un puro Te llevo a la luna te lo juro Solo pa mi es ese culo No me sueltes ni un segundo Bien borrachos y con un puro DJ Elias, man Paquito, taquito gal Rebellame suave en la oscuridad Tienes todo lo que me llego a tentar Luego juntos vamos pa la cama a follar Tengo un millón de cosas que contar Lo que hace es guiar me excita No es una mala, eres una rica Empieza a vos aquí en Costa Rica Ay baby que gico Tírate un pasito Tírate un pasito Seguimos haciéndolo bonito Acachate como Gico Tú te ves sexy, ya te ves bien buena Arrebátate y alócate que esta es tu plena Mami en la pista hazme una escena Ya que estamos a cachete todo lo que sea Pa' si no sos pues con cualquiera Si quieres otro paso te suelte dinero Después del party te recojo a sentir Lo que pasó en vida real Pero de tu corazón number one Yeah Yeah Sé que extrañas besar y tocarme Intentas pero no va a olvidarme Sé que da sola y no confía en nadie Que te hicieron mami ya cambié Antes de que sea tarde Deja esas barras y quieres helarme Nunca me alejaría de tu parte Tú y yo cuando quieras vuelve Deseas tenerme Viviendo en este mundo infiel ¿Y al qué se va a hacer? Esto no es de ahorita ni de ayer Soy el que conoce toda tu piel Se puso loca ¿quién la va a entender? Pienso a veces enloquecer Pero estamos aquí en la calle Tienes que ser fuerte Tengo el camino pa' encontrarte Llámame si te pierdes Que estamos acampando aquí en Marte Vamos a la moda Cumpliéndola toda Balenciaga Pretty mi dama Tengo la flama Nadie me gana Muchos recuerdos Por la mañana Duermo de día Noches palmadas Todo lo que tú te imaginabas Todas joyas fresadas Nueva esencia No más demencia Nana Ya Te tengo tensa Se queda sola y no confía en nadie Se te hicieron mami ya también Antes de que sea tarde Dejas al parar y que eres el arma Yo te quiero para mí solo Eres mía Nos desvestimos Nos desvestimos Recuerda todo lo que hicimos Te conozco de hace tiempo No tenemos que mentirnos Todos somos bandidos Esto no es amor prohibido Te digo mía Te digo mía Me dice mío Vente que ya se frío Go, 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 go Anda suelta Anda suelta Anda suelta Anda suelta En la disco En la jeca ¿Dónde es todo que te secuestra? Oh, oh Anda suelta Anda suelta Anda suelta En la disco En la jeca Hey, girl ¿Dónde te topo? Te secuestro No me olvides los dos Y hagámoslo ya Sabes que soy el que te despierta Me gustas tú Solo me gustas tú Es que, baby, I love you Es que, baby, I love you Ninguna como tú Ninguna como yo Solo me gustas tú Solo me gustas tú Oh, oh Hey, girl Vuelve cuando quieras que te pienso Ahorita tú me tienes en suspenso De esos errores, baby, yo me arrepiento Estoy fumando y tomando mucho trago Con un par de malas a mi lado Recordando todo lo que hemos pasado Oye, chiquita, sabes, siempre ando caro Nunca te dejaría Es un pecado Es tú, oh, oh La que siempre se preocupaba Y yo, oh, oh Es que en la calle siempre andaba Na, na, na Man, estoy solo, ya envuelve, ya Dice que ahora andas soltera Pero qué va Qué va, qué va, qué va, qué va Ya Solo me gustas tú Solo me gustas tú Solo me gustas tú Es que, baby, I love you Es que, baby, I love you Ninguna como tú Ninguna como tú Agarrando una que al jaja Usted sabe en el jajan Ya dan Ya to' que el jajan Ya to' que el jajan Una sola bandera, una sola luna Los compas están listo arena, playa y sol Y ales en bikini en vivo, pura acción Vinimos a gozarla y perder el control No estoy pa' una relación, no En el fin de semana Hago lo que me da la gana Sin nadie que me diga nada Ay, 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 ay Estamos en la fiesta Estamos en break Que se apagan las luces Y se muerda el DJ En la pista, en la bandolera Con su cruel movimiento En bandanas cualquiera Así que muévelo 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 Cuando ya lo enrola Tomemo y fumemo Hasta que amanezca Con billetes de cien por encima de la mesa Tomemo y fumemo Hasta que amanezca Con billetes de cien por encima de la mesa En el fin de semana Hago lo que me da la gana Sin nadie que me diga nada Ay, 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 ay Que subele a la música Que la chica es tan lucida La pa' esta escena Que es como una película Aquí en el baile estamos acá afuera Solo se vive el momento, disfrútalo Esto está caliente como falla el alto fuego Hey, Baile, dile si le estás Que lo pongas de nuevo Así que muévelo Muévelo Así que muévelo Pone mi sonla suene ya Y es como te comportas Eres pura vida chica Ustedes buenas notas Muchos no lo soportan Verte conmigo solo Pero que les toca DJ de Elias, Costa Rica La controla puro rostro, avísame cuando te lo coloco Y al por ti ando loco loco, me he estado fumando un moto Es que no lo provoco, ella le cuadra los psychos ¿Cuál es la onda? Solo dime pa' que te recoja ¿Cuál es la onda? Solo dime pa' que te recoja Ma' y a mí me gusta tu actitud, la que me lleva loco eres tú Ninguna como yo, baby sos mi estrella, eres mi luz Me gusta tu actitud, la que me lleva loco eres tú Ninguna como yo, la que pone mi cielo azul Estamos activos, bajo las estrellas vamos a hacerlo Dame la dirección que tú sabes que le hierro Su actitud y su sorpresa cruzando el mundo entero A veces miento pero sabes que te quiero Pero ven, ven que ahora vamos pa'l vlog Tus pieles están muy ricas como ya el de Pum Hub Me quedo con Tiro y no me quedo con dos Prefiero discutir que pedir perdón Zumba, dale, mueve ese booty Busca la galleta como el premio de Scooby Somos todos locos haciendo la movie Dale play a la música, el buen chube Cuál es la onda, dime pa'l que te recorde Tú eres neiras, neiros Me pongo mi china y salgo fresco de temprano Enrolo un puro y la bicha a mi lado En la Z se volando, chicas me gritan te amo Skinny jeans y las clacs, chema blanca, siempre freseado Si no eres Jess compa, guay, que eres en su lado Que a cualquier fiesta vamos y la despichamos Desbaratamos El diablo es un mentiroso, es un carebarrón Che, ¿qué dije? Nero El diablo es un mentiroso, es un carebarrón Suelto Ajá, déjalo ¿Qué? Ahora pasamos en la calle to'a la noche Seguro que ya ni me conoces Mira lo que tú hiciste Por boba lo perdiste Ahora paso en la calle to'a la noche Seguro que no me conoces Mira lo que tú me hiciste Te lo perdí Mami, mírame, ahora sé volar Con unas valenciaga bien bacanas Facturando, así es la vara Gucci, Louis Vuitton, Fendi o Prada Cuando peinaron de trenzas o par de colas Por la cancha jugando bola Si pasa, llega y dice hola Chacucora te roba En el Bima, full velocidad Salimos del town para otra ciudad Y no hay nadie que nos pueda parar Solo cosas que te van a asombrar Me siento inmortal Si me muero, resucito mañana Me siento inmortal Si me muero, resucito mañana Ahora pasamos en la calle to'a la noche Seguro que ya ni me conoces Mira lo que tú hiciste Sueltos Por Boba lo perdiste Ahora pasamos en la calle to'a la noche Seguro que ya ni me conoces Mira lo que tú hiciste Ya tú sabes Te lo perdí Pero mami ya se cansó mi corazón Esto ya no tiene solución Mejor te doy la razón Antes de pedir perdón Ya se cansó mi corazón Esto ya no tiene solución Esto ya no tiene solución Esto ya no tiene solución Mejor te doy la razón Antes de pedir perdón No lo podes negar Que no me paras de pensar Y no me puedes olvidar Aunque tú quieras ya, tú quieras ya No lo podes negar Que no me paras de pensar Y no me puedes olvidar Aunque tú quieras ya, tú quieras ya Y es que soy el príncipe de sus sueños El mundo le dio vueltas, la vida enseño De no guardar dolor de aquel que te falló Jejeje Oh no Diga que tu dolor resuelva el tiempo Como ruleta rusa el karma apagó Vehh Aquí me quedo solo Jjeje Oh no Y ahora que estoy afuera tengo que hacerlo Aunque sé que no volveremos a vernos Eso debéis dolernos DJ Elias, Costa Rica Oro de mi amor No me extrañas en la cama Despedrarnos por la mañana Como lo hacemos con Donald No lo podes negar Que no me paras de pensar Y no me puedes olvidar Aunque tú quieras tear Aunque tú quieras tear Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Ya no vuelvo a llorar por ti De los errores aprendí Mira todo ese amor que yo te di Y tú me pagaste así Terminamos como Taiga con Kylie Me extraña y se nota Por mí se vuelve loca Porque estamos de moda Las ya de esto a mí se alborotan Me extraña y se nota Por mí se vuelve loca Porque estamos de moda Las gales para mí se alborotan Este mami no te quiero más Dime que ya te olvido No me importa si volverás Que si tiras de vayas nunca jamás Portamos como ti quieras Ya no me quiero adentro voy pa' fuera Legal hago lo que quieras Solo dime dónde y cuándo lo volvemos a hacer Llámame cuando me quieras Llámame cuando me quieras ver Esta es la tuya Más que todo fluya Quiero decirte una muya Solo dime dónde y cuándo lo volvemos a hacer Llámame cuando me quieras ver Soy tu pillo el que está en otro nivel Te tengo acostumbrada ya sabes cómo es Cuando estoy cerca no hace mate ni papel Se la tira de fiel Somos de esos que no se van a atender Como tú has sido un veneno Baby girl ya déjate de celos Estamos activos aquí afuera ese sueño Ya se hablaron que dijeron que se yo En un estilo bien bacano y fresco Y ese es el y casi ni lo contesto Cansado de esos pretextos No estoy pa' eso Mejor me quedo en esto Like top 10 Sigue andando mi vida Y es que solo es una Y yo te puedo apagar la luna Pero qué pasará cuando caiga la lluvia Sigue andando mi vida Y es que solo es una Y yo te puedo apagar la luna Pero qué pasará cuando caiga la lluvia Esta plena es tuya Mami dilo Te sientes mejor conmigo Si dilo Vamos dilo Te hace falta estar conmigo Ay dilo Vamos dilo Te sientes mejor conmigo Si dilo Vamos dilo Aunque tenga plata y un BMW Él no tiene historia como yo y tú Es que si sabe por mi cual es mi virtud Soy bien malo pero conozcanme bueno Yo soy así ¿Qué te importa a ti? Si no eres compa eres enemy Las cosas que dicen en mí Diles que yo no fui Estoy elevado fumando la weed Money pussy Ese es el pre Y yo mi bicho está listo pa' morir Dígame quien quiere morir Y es palaguar Todo lo que uso es original Gucci, Louis Vuitton, Valenciaga Me veo nitio con mis trenzas Ya le se calientan donde sea que llego Oh, boleta ganja Y fuego Con un estilo nuevo Dominamos el fuego Unas cartilas ando por el cuello Cuidado, te quito a tu gal Que una noche loca vamos a pasar Las chicas quieren gangstas que saben preciar Pa' mi lo que pidas yo te voy a dar Volamos en una nave espacial Tengo ese aroma que le encanta Déjame explorar bajo tu mini falda Solo huilotas con pechotes y angotas Somos los dueños Y controlamos el área de pequeños Como en tus sueños Yo nunca necesito en una nave Y una razón Ese fui yo El que la chino y le dio todo Ese fui yo Llegame en ti Tantas vidas te sigo pensando en ti Pero duele tanto que no estés aquí Ganas tengo de repetir Esos momentos que pasamos baby Estoy triste ya no estoy feliz Mami vuelve a mi Ya la ven amna Come back to me Que todo de mi ya lo sabes Estoy cansado de hablarte en claves De sus sentimientos tengo la llave Acepta y la puerta abre Que sin ti siento que voy a morirme Ya la ven amna Todo de mi tu lo sabes Estoy cansado de hablarte en claves De sus sentimientos tengo la llave Acepta y la puerta abre Mami vuelve a morirme Mami vuelve a morirme Mami vuelve a morirme Mami vuelve a morirme Ese fui yo El que robó su corazón Ese fui yo Para amar le dio una razón Ese fui yo El que la chino y le dio todo Ese fui yo Ese soy yo Hey got Ya no no Ya no na 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 Soy su main El que la pone a volar en el sky Me busca por la 9 Para hacerla sentir bien fly Sexy body Boom boom bien tight Esta sola man love life life Hey girl give me the best grind DJ Elias Costa Rica Ya tienes lo que quiero esa carita bonita Es el cuerpazo, que rico huele cuando estás en mis brazos No pongas mente, no hagas caso, ya tengo a cachete pegando el mazo De comprar lo que sea, solo píllelo, vámonos de tour, que al di cuándo Sabes que por ti siempre me arranco, hacemos el amor en el cuarto Jugamos, tiro al blanco, no te preocupes, hay dinero en el banco Eres mi pilla, hacemos un asalto, por ti cualquiera me levanto Ya lo lo sea tonto, contigo descuento, sabe negro, donde ahí te encuentro Ella no se va si no es conmigo, la caliento si tiene frío Hacemos to' la cena pero en vivo, es que aquí es tu vara y yo canto Así está la cosa, así es el estilo, traficamos música como los kilos Ey bro, yes compa, yo bro, I tell you me que no Soy su mai, el que la pone a volar en el ska Me busca por la night, para hacerla sentir bien fly Sexy body, pum pum, bien tight, estás sola, man, love you, feel I Ey, yas, you give me the best grind, llegas y no te vas, te tengo fa Qué linda la muchacha, por ti saco gacha, de tanto verla que empacha Donde sea desbarata, única en su raza, camina siempre en su plata Buscando a su chata, mami me tienes en tu trama, en tu corazón Escucho mi amor Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó, si sabes que soy el único Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó Te pusiste loca, de que no quiere na', sé que tú recuerdas cuando te daba Te desnudo toda completa, mojadita que a satisfecha Compras con tus fantasías mi nena, soy ese man que la llena Y la cama suena que suena, nunca te irás conmigo, te quedas Prendamos la de la buena, ponte un hilo, un cachetero Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó, si sabes que soy el único Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó, si sabes que soy el único Soy el único que te hago sentir, y tu piel con la mía no se va a resistir Ajenos a otro cuerpo, ¿quién lo podrá impedir? Si se topa en nuestro cuerpo, ¿quién lo va a resistir? Adictos a la miel, yo soy un perro fiel Te quiero como dama y no como esquetel Muñeca de batel, lo hacemos en el hotel Mujer dime qué pasa, si lo hicimos ayer Hoy llama así, me dices que no quieres volver Pero te lo aseguro que te voy a envolver Te juro mamacita, serás mía otra vez Te juro mamacita, serás mía otra vez Yes Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó, si sabes que soy el único Oye baby, dime qué pasó, porque dañase nuestra relación Y dices que todo acabó, si sabes que soy el único Oye baby, soy el que en las noches a ti te daba Contigo hago baby lo que quiera Yo su rey, ella mi reina Para ti tengo amor de verdad Soy el que en las noches a ti te daba Contigo hago baby lo que quiera Yo su rey, ella mi reina Para ti tengo amor de verdad Acámoslo en la intimidad Baby ya no pienses na' Soy tú ma y tú eres mi guila Juntos hasta la eternidad Ey guían Solo pasaba y recordaba Como lo hacíamos con ganas En la tina o en la sala Todo el fin de semana Partabas conmigo en la chama Chica malvada Te vas sin decir nada Vuelve cuando sea por la cana Cansado de drama Estamos aquí en la fama Yo mamá Se me pone contento Chica nunca te miento Confieso lo que siento por dentro Fresca como el piento Hazme ese movimiento Donde sea te caliento contigo No hay tiempo No, no Es que siempre andas crecía Mami sabes que estás bendecía Dile a cualquiera de ellos que eres mío Hey galas Quédate conmigo y pásame un buen rato Ninguno te va a tratar como te trato El que digan que yo soy un ingrato Baby yo te amo Sabes que te amo De ti no me van a separar Tengo el nivel, no me van a ganar Sé que no me para pensar Te vas a la loca pero Sentimiento original A mí no lo puedes evitar ¡Para siempre seré tu man! El que sirvió a hacer la raya rapa September Baby en la cara se te nota Como te tengo como loca En mi pi Esa chial se alborota ¡Si me ve con otra! No lo soporta Solo conmigo Mal se porta Fumando marihuana Ni pastilla ni coca Todas las noches Haciéndole el foca Desnudos por toda la casa A ella le encanta el negro, mi raza Dice que en cualquier momento se casa Pero que yo soy una amenaza Mejor chileemos y bailemos pasa-pasa Somos de la NASA Negro, mi negra Usted sabe negra Usted sabe necera Quédate conmigo y por encima Ambos estamos en la presada En la presada Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Usted sabe negra Uoh, uoh, uoh Quisiera llevarte a un lugar del mundo perderte Bebé, sos mi buena suerte A veces, mami, ¿quién te entiende? Tienes todo lo que me pertenece Como el logo hace, mi ego crece Ya sin verte tengo meses Pero el amor sigue fuerte ¿Dónde estás? Solo vente Contigo por la playa quiero amanecer De la naturaleza vamos a comer Patística Rastafare Pelealo Rápido y suero Solo yo tengo la fórmula de su amor Esos secretos lo sabemos nosotros Y solo somos ella y yo Los dos, los dos Solo yo tengo la fórmula de su amor Esos secretos lo sabemos nosotros Y solo somos ella y yo Ey, que ah Dice que soy malo Soy malo Y que no va a cambiarlo Cambiarlo Amor todo sano Todo sano Buscaría un movimiento en vano En vano Dice que soy malo Soy malo Y que no va a cambiarlo Cambiarlo Ya, ella no me dejó No Y que la voto fui yo Solita se quedó Los dos con un corazón roto DJ Elias Ella no me dejó Y que la voto fui yo Solita se quedó Los dos con un corazón roto No Te volviste una fiera Ya no se queda en casa va pa' afuera Es igual que yo como sea Tienes todas mis mañas nena Y no creas que es una cualquiera Mi chica hace lo que quiera Tiene el nivel anda a su cartera Llámame el día que te quieras Ahora que estas solteras Hace lo que quiera Arranca pa' la disco Rofano de mi cartera De ser una güey la santa Se volvió una fiera Antes de ser segunda Siempre va a ser la primera Eh, 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 eh Y lo tengo que aceptar Un día como hoy hace falta, ma, ideal Como yo te lo hacía, nadie lo va a lograr No creas que yo tomo papo de ella No me dejó El que la votó fui yo Solita se quedó Los dos con un corazón roto Ella no me dejó El que la votó fui yo Solita se quedó Los dos con un corazón roto Del estadio, la bola, la bote Explicarte pa' qué Si tú me conoces, por más que intente, no entiendes Eres la que quiero, darle libres Sé que he hecho muchos errores Espero que tu mente algún día cambie Bebé, siempre la tengo presente Usted sabe, ne Ya no pongas mente, no No sé si pedir perdón o disculparme Temo que digas que no, que ya es muy tarde El intento, tan calladita y no dice na En la cama eres mi fiera Hey, gala, hazme el amor Hazme el amor DJ Elias, Costa Rica DJ Elias, Costa Rica Me pones intenso y no quiero ser necio Por ti me desvelo, dame el intento Tan calladita y no dice na En la cama eres mi fiera Lo hacemos como tú quieras Armemos la película Que no eres ridícula Ya tienes la matrícula Para hacer mi mente volar Para hacer mi mente volar Por la noche hasta la madruga No tiene man que le di ganar Plan fiesta, plan loquera La pongo inyecta Menea esa carrera A la leva A la moral A la moral Y al conmigo el show te robas Ese cuarto suena que suena Es mala no buena Al comeme a besos De tu cuerpo soy preso Yo te caliento En cualquier momento Te pones intenso Y no quiero ser necio Por ti me desvelo Dame el intento Ella, hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Yeah, yeah, yeah Yeah Ella, hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Yeah, yeah, yeah Yeah Ella, andas un flow de asesina Todo lo que usa le combina Morenita pero china Fumando la mota, trip de la fina Sexo intenso nunca termina Mojarita que da Guay la bula mía Y no juega Tamarca que fuego de candela Voy a hacer que encima tu yo guiar Plata llueva DJ Elias Costa Rica Ay, DJ Elias Amandaraz, you see me? Yes, compa Con todo el show te robas Ese cuarto suena que suena Es mala ¡Gracias! No feo No feo No feo Pero en la vez Esa es una buena